Bueno, en un mes de actividad estamos tratando de estabilizar la parte de cambiar la parte de organización que está un poco desordenada en realidad, y estamos en ese proceso. Además tenemos cierto inconveniente con los concejales de mayoría, pero estamos llevándolo con paciencia y mucha tranquilidad, tratando de que el cantón se enrumbe por el desarrollo económico y social, que es nuestro compromiso con la campaña que hemos tenido. El gran problema es ese mercado que está mal construido. Tiene problemas estructurales, se moja, es un horno de pan, no tiene aire acciones, no tiene frigoríficos, son incómodos. Y realmente al Banco del Estado yo le he pedido que haga una supervisión de ese edificio, porque los mismos comerciantes no quieren ingresar por ese motivo. Entonces tienen que corregir esas falencias que están allí, porque el contrato aún no está entregado a la obra, y esperamos que en los próximos días el Banco del Estado se pronuncie, o si no la controladora del Estado, que haga una auditoría de ese edificio. Porque quien controló ese edificio es el concejal Huerta, el hijo que hizo ese oficio, entonces tiene que responder, siendo como concejal, ahora tiene que responder.